Bienvenidos a la Palabra Gota a Gota, llevando los principios doctrinales a la vida práctica. Hoy continuaremos con el estudio Unicidad, porque sólo hay un único Dios. Y en este cuarto programa estaremos hablando sobre los títulos que el pueblo de Israel le dio a Dios. Y analizaremos ese nombre dado Moisés, el Yo Soy. Con ustedes, el Pastor y Maestro Álvaro Torres. Bien hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Contento y feliz de poder compartir con ustedes estas reflexiones acerca de la gran doctrina de la unicidad de Dios. Creo que para nosotros es mucha edificación y de mucha claridad que podamos con tranquilidad tener una doctrina que sabemos que es bíblicamente sustentable, que es lo que Dios ha enseñado y que nos lleva de la mano. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Soberano Dios, invocamos el nombre de Jesús. Te suplicamos Señor que Tú aclares nuestra mente, nos guíes de la mano, nos lleves por Tu Espíritu. Nos des Señor la libertad de vivir para Cristo, de vivir la vida cristiana con amplitud. Que podamos servirte sabiendo que hay un Dios con quien nos hemos relacionado que es el verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando sobre la doctrina del Dios único. Ya dijimos que hay un solo Dios, que la creación fue la actividad de un solo ser, que solo con decir la palabra hizo todo el universo y por tanto lo puede todo. Para ser este universo tan complicado y tan perfecto debió saber de todo, por tanto es omnisciente. No tenía límites de espacio ni de tiempo, por eso dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es inmenso Dios, es infinito. Así que esos primeros versos de la Biblia nos plantean la existencia de ese creador distinto de la creación. También nos muestra la existencia de un Dios, todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que da origen a la creencia que hemos llamado el monoteísmo. Monoteísmo es la creencia de un solo Dios. Sin saber quién sea, ni cómo se llame, ni cuál es su identidad, descubrimos que está ahí un ser que lo hace todo. Algunos pensarán que fue una molécula, una partícula, un átomo, una partícula eléctrica, tantas teorías que hay. Pero lo que pasa, el problema de todas esas teorías es que este universo tiene un diseño y entonces la inteligencia hace falta. Así que cuando nos reducimos al hecho de que el creador no solamente tuvo el poder, sino que tuvo la sapiencia de hacerlo con un diseño, entonces nos vamos a reducir a que tiene que ser un ser inteligente, un ser con voluntad, un ser con capacidad pensante, que tiene en su mente una proyección de diseño, no solo inteligente, sino muy hermoso. Solo uno darle una mirada a este universo y que era uno asombrado de los desiertos, de las montañas, de los ríos, de los mares, de los árboles, tantas formas y tamaños de flores, colores, perfumes. No, esto es una belleza y todo se disfruta. Entonces, tenemos un Dios, pero un Dios inteligente, un ser que tiene un diseño. Así que ese Dios único lo planteamos en el Antiguo Testamento y descubrimos que se llama Jehová. En realidad, la identidad de Dios en cuanto a su nombre está expresada por cuatro consonantes que se llaman el tetragrammaton. Estas consonantes sí están en el texto bíblico. La discusión a veces se ha formado sobre la fonética de cómo sonaría el nombre. Y entonces, eso pues ha llevado a discusiones, pero en realidad, aunque prescindamos de la fonética del nombre, las cuatro consonantes siguen vigentes. Y como he dicho antes, mi nombre se pronuncia distinto en varios idiomas y algunos lo dicen de manera diferente, pero básicamente es mi nombre. Y la fonética de las vocales a veces puede variar, aún porque las personas tengan otro idioma y ya no pueden hacer ciertas modulaciones fonéticas y entonces le dan otras, pero el nombre es el mismo. Dios tiene un nombre que son cuatro letras que están relacionadas con el verbo ser, el siempre existente. O como dice la enciclopedia Wikipedia, yo soy el que quiera llegar a ser y el que necesite llegar a ser. Así que Dios es lo que Él es y lo que Él quiera ser. Ese Jehová es el que encontramos desde Génesis hasta Malaquías. Todos los libros de la Biblia lo identifican como Jehová. O las cuatro consonantes que no es que sean impronunciables. Lo que pasa es que el idioma hebreo que no tenía vocales era todo impronunciable, a menos que las personas supieran la palabra de memoria. Los sacerdotes, por ser muy temerosos de Dios, procuraban no pronunciar ese nombre y entonces lo reemplazaban. Pero es que no es que le cambiaran el nombre, ni que ese nombre fuera impronunciable o no se pudiera pronunciar, sino que ellos por reverencia no lo hacían. Entonces creo que a veces las cosas se dicen, pero no se dicen con claridad. En el Nuevo Testamento encontramos que ese Dios, que en el Antiguo Testamento se llama Jehová, aquí se le llama el Padre. El Padre es el Dios único. El Señor Jesús, orando en su oración sacerdotal, Él dice que te conozcan a ti el solo Dios verdadero. Y Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ese Dios que se conoce en el Nuevo Testamento es Dios el Padre quien hizo todas las cosas. Nosotros no encontramos, valga el momento para decirlo, en la Biblia la expresión Dios el Hijo, que entre otras cosas serían contradictorias, porque Hijo es un ser que empieza en un momento y proviene de alguien. Y ser Hijo eternamente, eso no es posible. Sería en el momento que empiece a ser y no termine, pero no que sea sin principio ni fin la condición de Hijo. Entonces, no encontramos en la Biblia la expresión Dios el Hijo ni el Hijo eterno. Así que el Hijo está en el tiempo. Eso de decir que es eternamente procedente también es contradictorio. Los teólogos de pronto le den vueltas y traten de explicarlo, pero en términos prácticos, concretos y coloquiales de este mensaje sencillo del Evangelio no tiene sentido. Porque eternamente procedente es que sale, intenta salir y sale otra vez, intenta salir, pero nunca sale. Es decir, que nunca es. Así que una cosa eternamente procedente es una cosa que no existe. Que intenta ser, pero no llega a ser. Eternamente. Eso sería una angustia. Eso sería una desesperación. Pensar en algo que trata de ser y nunca es. Así que no es eternamente procedente. No es el Hijo eterno. Ni es Dios el Hijo. Pablo dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre. Hermano Álvaro, una cosa importante. Y de pronto hay muchos oyentes que apenas se acercan al programa Gota a Gota. Y qué rico resumirlo en esta mañana. ¿Qué implicaciones en mi vida práctica, en mi vida cristiana, implica ese concepto de un solo Dios? Bueno, me parece que la pregunta es interesante. El hecho de qué implica el creer en un solo Dios. Es que el creer en un solo Dios reduce el Evangelio a la sencillez de la creencia. Una persona, cuando lee la palabra de Dios, descubre, no solamente que es Deuteronomio 6.4. Es que Dios aborda el tema desde el capítulo 4. Son como dos capítulos largos, además, que tratan de explicarle a Israel lo que pasó. Y la conclusión acá, eso los debe llevar. Él dice, pregunten, si en todo el mundo, desde donde nace el sol hasta donde se pone, si pueblo alguno ha oído la voz de su Dios, si algún pueblo ha visto lo que ustedes han visto, de cómo Dios sacó a su pueblo de este otro pueblo con señales y prodigios y milagros, ese planteamiento no es para Dios hacerse el grande, ni para mostrarse impresionante, sino para reducirle el pensamiento del pueblo a que sólo un solo ser lo pudo hacer. Dice, pero a ti te fue mostrado, para que tú comprendas, para que creas, para que entiendas que Jehová es Dios y que no hay otro. Es decir, los dioses paganos, ninguno puede hacer lo que Dios hizo. Sólo hay un Dios que es capaz de hacerlo así. Entonces, toda esa argumentación de dos largos capítulos lo lleva a la conclusión de, oye Israel, mira, tu Dios es único, tu Dios es singular, no hay otro, sólo Él es Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero enseguida tiene un efecto práctico, porque le está diciendo, sólo hay uno, es uno, a ti te fue enseñado, y esto se lo vas tú a enseñar a tus hijos. ¿Qué le vas a decir? Cuéntale, que tú fuiste esclavo y que ese milagro que pasó contigo no pasa con nadie, solamente contigo. Estas palabras que yo te mando hoy, tú se las enseñarás a tus hijos cuando vayas de camino, cuando estés comiendo, cuando te acuestes, mejor dicho, todo el día y en todas partes. Así que, la realidad del sólo Dios es una realidad que lleva a la simpleza de la creencia. Contaba yo a una hermana, de esta mujer que se convirtió en Bucaramanga, y ella me decía, yo fui trinitaria, yo creía en la Trinidad. Y algunas cosas me parecían razonables, pero tenía un problema, y es que algunas actividades y algunas posibilidades se le atribuían al padre. Otras se le atribuían al hijo. Y otras cosas de la vida del Espíritu se le atribuían al Espíritu Santo. Y algunas me parecían sencillos, pero otras, yo tenía un problema, decía ella, porque no sabía si atribuírselas al padre, al hijo, o al Espíritu Santo por la naturaleza del problema. porque le enseñaron que Dios ejercía sus funciones dependiendo en qué plano estaban, usaba una de sus personalidades o de sus personas. Pero en realidad, para ella eso era un complique. Entonces, la creencia en un solo Dios hace sencilla la creencia, hace sencilla la relación con Dios. Yo hablo con un Dios, Él es único, Él lo abarca todo, Él lo hace todo, Él se relaciona, dice, ¿por qué? Porque en Él, para Él y por Él son todas las cosas, y en Él todas las cosas existen. Somos uno en Él. Es decir, que en Dios no importa que yo necesite una cosa que sea para la carne, para el Espíritu, para el futuro, para la dimensión de mi espíritu o de mi materialidad, Dios me atiende de todos los sentidos. Hermano Álvaro, en el Antiguo Testamento, entonces, nos queda claro que el nombre de Dios es Jehová. Pero el pueblo de Israel, entonces, le atribuía otros títulos, el Señor, Elohim, Adonai, ¿esos son nombres o títulos? Me parece buena la pregunta, cuando pensamos en cómo se llamaba Dios. Yo creo que ha habido una distorsión en la enseñanza, de pronto, no siempre o no necesariamente malintencionada. En el Antiguo Testamento aparece Jehová como el Dios de mi estandarte o Dios de mi paz o Jehová el Dios de los ejércitos. Pero esos no son los nombres de Dios. Eso es como el pueblo llamó a Dios en un determinado momento como reacción a algo que Dios había hecho. Él es mi paz, Él es Jehová mi sanador, Él es Jehová mi roca, pero no eran nombres de Dios. Dios nunca dijo yo me llamo Jehová roca, ni Jehová la paz, ni Jehová sanador. Mi nombre es Jehová por siempre dijo Él. Este es mi nombre porque yo me iba a conocer a Moisés y a Abraham mi siervo. Este es mi nombre por siempre. Él solo tiene un nombre. Los otros son títulos que le dio el pueblo para referirse a una determinada situación que le había sido favorable. Como decía yo, yo puedo decir este hermano es mi mano derecha en referencia a cómo Él me colabora y cómo me resuelve los problemas pero ese no es su nombre. Yo lo llamo así. O mi príncipe dice a veces la mamá pero Él no se llama príncipe pero Él llena en su vida una posición y le da unas satisfacciones que a ella le sale esa expresión y lo convierte en un príncipe metafórico pero Él no es su príncipe Él se llama de otra manera. Con Dios pasa igual el hombre percibe a Dios y lo llama Jehová es mi roca Jehová es la roca de mis aros eso no es un nombre esa es una percepción mía de cómo yo llamo a Dios pero Dios tiene un nombre y Él se llama en el antiguo tratamiento Jehová o algunos llaman Yahvé porque como las cuatro consonantes no tienen vocales las vocales pudieran sonar de una manera o de la otra esa sí es una imprecisión fonética que existe sobre el nombre Jehová pero Él sí tiene un nombre y es un nombre que se relaciona con el siempre existente con el gran yo soy con yo soy el que soy y el que siempre va a ser esa es la idea del nombre Jehová entonces uno dice Jesucristo y la gente cree que Jesús es otro nombre pero en realidad Jesús significa Jehová el que salva así que Él también se llama Jehová Jesús involucra en su nombre el del Dios de siempre y el de la visión que Él está presentando en el Nuevo Testamento porque la gente acostumbrada a Dios el Todopoderoso el Dios Creador el Dios de los ejércitos el Dios de las batallas no había conocido el lado amable el lado tierno el lado casi femenino de Dios maternal en el que Él ama en el que Él se entrega en el que Él sufre por otros y eso lo hizo Dios en la faz de Jesucristo así que en el nombre de Jesús está involucrado el nombre antiguo con la revelación de la nueva dimensión que es el ángel dijo se llamará Jesús porque Él salvará su pueblo de sus pecados no porque el nombre sea bonito o porque sea extraño porque sea místico no es porque corresponde a la realidad este es Jehová salvador así que Jesús eso es lo que significa Jehová salvador ahí viene la tercera pregunta hermano Álvaro Pablo dice en Corintios que hay un solo Dios que es el Padre entonces porque Jesús tiene atributos que solo son de Dios creo que la pregunta nos lleva enfrentar la de la gran verdad el gran misterio de Jesús los atributos absolutos de Dios son intransferibles la omnipresencia la omnipotencia la omnisciencia la inmutabilidad todos esos conceptos que solo son atribuibles a Dios son los que lo definen entonces Pablo dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre pero él no se queda ahí en romanos él dice vea para explicar a un hombre con decir quien es su papá y su mamá es suficiente pero con Jesús tenemos una situación distinta y él tiene que explicar lo que no se tendría que explicar de nadie él dice bueno Cristo según la carne a mí nunca me han dicho eso yo soy Álvaro según lo que soy solo soy eso un hombre pero cuando hablan de Jesús él dice Jesucristo el Cristo según la carne viene de los patriarcas pero él sobre todo es Dios así que esa explicación que hay que hacer acerca de Jesús que no se tiene que hacer acerca de nadie porque todo el mundo tiene una sola ascendencia y Cristo tiene una doble ascendencia es lo que hace Cristo distinto a todos los seres él es una cosa y la otra a la vez él es Jesucristo el Dios todopoderoso ahora creo que esto es bíblicamente sostenible y también explicable yo creo que no hay tanta complicación si uno se reduce a la simpleza de lo que lee y de lo que observa de Jesús si la Biblia dice que solo hay un Dios el Padre y eso es definitivo y también nos dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas tenemos un problema o hay dos dioses o Jesucristo es el Padre o tenemos un Dios es el Padre y tenemos un Dios Jesucristo o Cristo por ser Dios es el único Dios que existe que es el Padre no hay otra forma es decir no hay manera de que yo pueda evadir esa realidad si Cristo es Dios tiene que ser el Padre porque el único Dios que existe es el Padre Pablo dice claramente aunque haya muchos que se llamen señores y muchos que se llamen dioses para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre y dice Cristo es el Padre porque si es Dios no puede ser otro Dios porque no existe otro Dios entonces ahí ya nos enfrentamos con la realidad de la divinidad de Jesucristo Jesucristo además lo declaró él dijo yo y el Padre uno somos entonces generalmente yo diría el Padre y yo verdad cuando estaba chiquito la mamá le decía que el asno por delante ya es mi no habla así que el asno va por delante porque lo normal que nosotros diríamos sería el Padre y yo por deferencia pero Cristo no estaba hablando por deferencia Cristo estaba hablando en términos teológicos profundos y dice aquí vamos a quitarle la belleza el idioma y vamos a decir la verdad yo y el Padre uno somos es decir mi real yo mi ser esencial no es otra persona es el Padre yo y el Padre uno somos en el caso de sus discípulos cuando se enfrentó con ellos y les habló pues de que él iba a ser entregado y que lo iban a matar y que las ovejas se iban a hacer esparcidas etc y le dio no se estuve vuestro corazón Felipe le dice bueno señor siempre nos toca estar asustados a menos que tú nos complacieras en algo y en qué quieres que te complazca bueno dinos solamente muéstranos aquí al Padre y ya quedamos satisfechos bueno esa pregunta fue la misma que hizo Moisés esa petición Moisés le dijo a Jehová muéstrame tu rostro muéstrame tu gloria Dios entendía lo que lo que Moisés le estaba pidiendo y él dijo nadie verá mi rostro y vivirá pero este Felipe con mucha desfachatez y atrevimiento se atreve a pedirle a Dios lo mismo muéstranos al Padre y nos basta pero en este caso no le dan la misma respuesta Jesucristo no le dice Felipe lo que tú estás pidiendo es demasiado tú no puedes pedir eso eso no es posible tú no puedes ver al Padre no en vez de eso Jesús lo complace pero lo complace con unas palabras retóricas él le dice él le dice pero Felipe tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre entonces fíjense como aquí la respuesta es distinta en vez de negarse y decirle que es un imposible a él lo complace y le dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre como dices tú que te muestre al Padre si yo estoy aquí con ustedes todo el tiempo hace tanto tiempo que estoy con ustedes y tú no me has conocido el que me ha visto a mí ha visto al Padre y esa expresión la remata enfatizando otra verdad que lo que hace es que subraya la primera él le dice si no me crees por lo que digo entonces créeme por lo que hago porque las obras que yo hago no las hago de mí mismo es decir no las hago como un ser humano sino que el Padre que mora en mí y me fascina a mí esa palabra porque morar es habitar de manera permanente y la Biblia dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente yo creo que esta fue la oportunidad más fácil que tuvo Cristo de decirnos que entidad divina lo habitaba él puede decir el hijo eterno que está en mí pero él no dijo el hijo eterno que está en mí él dijo el Padre que mora en mí él hace las obras es decir que Cristo está diciendo que la entidad divina que lo habitaba de forma permanente no era el hijo eterno ni era Dios el hijo era el Padre dice el Padre que mora en mí él hace las obras así que yo creo que tuvo Felipe el privilegio más grande de la vida lo que ni el gran Moisés pudo tener él lo tuvo él dijo muéstralos al Padre y se lo mostraron aquí estoy el que me ha visto a mí ha visto al Padre la Biblia si había dicho ya en el Antiguo Testamento hablando del Mesías y y y dándole esperanza al pueblo él le dice un niño nos es nacido hijo hijo nos es dado y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable Dios fuerte padre eterno príncipe de paz yo creo que eso no puede ser más claro ese niño porque si pudiéramos entender que esto es una profecía como viene la profecía puede ser que Isaías tiene una visión y él ve en la bruma del tiempo una imagen que es como un niño y él dice un hijo nos es nacido y él se queda viendo ese niño y ve como crece y se hace famoso y se hace hijo predilecto de la nación y dice hijo nos es dado ah pero no es cualquier hijo es un príncipe ese niño hijo es un príncipe y es poderoso y es sabio es consejero pero entonces se mete ya debajo de la piel del que está viendo y dice es Dios fuerte y de remata diciendo es padre eterno entonces yo creo que que si uno se metiera en la mentalidad de Isaías para contemplar esta revelación del Mesías me parece que es la cosa más emocionante que hay es decir él él va descubriendo como quitando capas quién es ese niño que él está viendo me figuro yo que a María y a todos les pasó lo mismo María tenía sus palabras y sabía que era el Espíritu Santo y todo pero ella no tenía claridad porque es muy grande saber eso y dice que ella miraba a Jesús y guardaba todas estas cosas en su corazón se ve que no pasó una sola pasaron muchas que ella no se podía explicar pero que le hacían pensar que este niño era algo extraordinario y a él lo persiguieron y lo atacaban porque hasta los extraños sospecharon que él se quería ser rey y suplantar al de Roma y decían y él lo ha dicho que él está aquí para gobernar en realidad Cristo no había dicho exactamente eso pero lo dejó entender y la gente percibía que en ese muchacho había un príncipe no era como los escribas no era como los fariseos hablaba distinto explicaba distinto tenía autoridad la gente lo seguía y dice mira el mundo se va a tras él él lo ha hecho todo bien entonces es decir él hizo lo que nadie había hecho y dijo si yo no hubiera dicho cosas que nadie ha dicho y no hubiera hecho cosas que nadie ha hecho ustedes tendrían excusas pero ahora no tienen excusa es decir que lo que Cristo dijo e hizo era una cosa totalmente inédita nadie había visto hacer a nadie lo que Cristo hizo así que el Señor revela en su en su ser lo que es el Padre mi ser real es Jesús es el Dios todopoderoso y él dice en un versículo y él dice y si no creéis que yo soy en vuestros pecados pereceréis esta expresión del yo soy es muy como incógnito como fascinante porque revela algo que sin parecer extraordinario es la esencia misma de la existencia yo soy y si ustedes no creen que yo soy se mueren en sus pecados fíjate que el día que estuvieron en el huerto y lo iban a capturar y pasaron de largo él los llamó y les dijo ustedes a quien buscan y le dijeron buscamos a Jesús de Nazaret y él dijo yo soy y se cayeron de espaldas ¿por qué? eso es inexplicable pues yo soy es el verbo ser pero tiene que haber pasado algo porque esa gente además matones que eran nos iban a caer de espaldas solo porque él dijo yo soy ellos se repusieron y le volvieron a preguntar ¿usted a quien busca? a Jesús y ahora él dijo yo soy no pasó nada lo que quiere decir que la primera la primera vez Cristo no era la inflexión del verbo ser sino la revelación del gran yo soy y esa revelación poderosa los hizo caer a tierra la segunda vez él conjugó el verbo y no pasó nada porque un verbo no es nada Cristo no es un verbo Cristo es el Dios todo poderoso así que aquí encontramos la revelación de aquel que dijo diles que yo soy te envió y si ellos me preguntan quien me envió que les digo yo diles yo soy me ha enviado así que esta revelación impactó tan fuertemente a estas personas que ellos no pudieron contenerse hay un hay un libro que se llama All About The Bible todo acerca de la Biblia en inglés escrito hace muchos años porque lo leí yo hace 50 y hablaba de cosas que pasaron hacia 50 así que hace 100 años el obispo Trench que era inglés dio una conferencia en Londres y explicando haciendo exégesis pues de las escrituras cuando le preguntaron a Jesús cuál era el día de su venida y él dijo no lo sabe ni el hijo sino el padre dice el que no debió traducirse así debió decir ni el hijo si no fuera el padre y creo que esa es la esencia de lo que encontramos en Isaías padre eterno príncipe de paz yo creo que uno observando la vida de Jesús sus palabras sus acciones hay cosas que uno puede explicar humanamente pero hay cosas que no se pueden explicar humanamente Cristo hizo cosas extraordinarias uno ve hasta en el antiguo testamento personas que resucitaron pero no resucitaron de la misma manera ni estaban muertos por tanto tiempo algunos resucitaron pero de manera distinta o con mejor tiempo de muerte pero Cristo no tuvo que hacer ceremonia ni echarse a nadie encima ni nada de eso él dijo Lázaro ven fuera y Lázaro se levantó y tenía varios días de muerto ya y le dijo joven a ti te digo levántate él no invocó a nadie él dijo a ti te digo levántate y el joven se levantó estas personas que se acercaron a Jesús lo descubrieron al punto de que muchos se inclinaron para adorarlo y esto es otra cosa importante si uno entiende la la idiosincrasia hebrea la formación de estos primeros cristianos que eran casi todos judíos uno uno si se da cuenta que Cristo tiene que estar hablando de algo que no era común entre ellos había gente que se postraba a manera de saludo de expresión de reverencia entre personas pero arrodillarse ante alguien para adorarlo no se permitía porque ni ante un ídolo eso era muerte mucho menos ante una persona el ángel que le apareció a Juan y Juan se postró él le dijo mira que no lo hagas yo soy un siervo contigo entonces eso no lo acepta nadie pero resulta que Jesús se aparece después de resucitado y y se le revela a Tomás y Tomás no solo se inclinó es que está claro que le estaba adorando porque las palabras y la acción se juntan y dan un mensaje muy claro Señor mío y Dios mío entonces Dios no solamente no lo rechaza no solamente no le dice que no lo haga sino que además lo reafirma explicándole que es la fe y como es la creencia es decir si yo soy Dios te voy a decir lo que es es así creo que en este caso de Tomás está muy claro que Tomás si implicaba una adoración no solamente una reverencia a a Jesús en el apocalipsis nosotros encontramos que Jesucristo mismo dice yo soy el que estuvo muerto yo soy el alfa y la omega yo soy el primero y el último yo soy el Dios todopoderoso no hay que dar muchos rodeos para eso la revelación de Cristo es que él era el todopoderoso así que no es cuestión de que uno tiene que imaginárselo y ver si de pronto verdad él era o no era no él dice yo soy el Dios todopoderoso el que estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos cuando habló con los judíos y lo presionaron sobre el templo Jesucristo dice algo que debe hacernos pensar porque si una persona me resucita a mí bueno es un milagro pero que yo me resucite solo eso ya es otra cosa es decir como hago yo para resucitarme solo si estoy muerto Jesús se retó a los judíos y les dijo destruyan este templo y yo lo resucitaré en tres días yo lo levantaré en tres días y hablaba del templo de su cuerpo esto es interesante porque romanos Pablo en varias varias ocasiones dice que y en los hechos también dice que Cristo fue resucitado por el padre el que resucitó a Cristo fue el padre pero él dice yo lo levantaré entonces que está diciendo yo como hijo voy a morir pero como padre lo voy a levantar porque no hay otra no hay otra es una es una sugerencia clara si ustedes lo tumban yo lo levanto en tres días y dice que hablaba del templo de su cuerpo y Pablo dice no él fue resucitado por el padre y Pedro en el día pentecostés también dice que fue resucitado por el padre y lo levantó entonces quien lo levantó bueno el padre pero es que él es el padre no sé si a la persona le gusta o no pero esa es la realidad que la biblia muestra entonces creo que resumiendo sobre el Cristo Dios la biblia no tiene rodeos para decir para decir que Jesucristo es el Dios todopoderoso nosotros no tenemos ningún problema demostrarlo porque es muy fácil la biblia lo dice por todas partes además lo demuestra con sus sermones con su predicación con sus acciones no hay nadie que haga lo que él hizo cuando presionaron al ciego que fue que había nacido ciego ellos le decían da gloria a Dios ese hombre es pecador ese hombre no es sano él le dijo pero es que es muy raro nunca se ha oído es que eso bonito era nunca se ha oído que un hombre le abra los ojos a otro que nació ciego eso nunca se había oído cuando Cristo dijo el que tenga sed venga a mí y beba los que lo oyeron dijeron nunca ha hablado un hombre como este hombre esto es decir Cristo trajo algo que nadie nunca había visto y habían visto muchas cosas porque es que el pueblo hebreo estaba acostumbrado a las señales ellos no se inmutaban con las señales si uno lee el nuevo testamento ve a mucha gente viendo milagros y se quedaban tan tranquilos lo bajaron del techo el señor dijo toma tu lecho y vete a tu casa se fue y él siguió hablando ahí y no pasó nada si la gente estaba como acostumbrada a ese tipo de cosas extraordinarias pero cuando oían a Jesús hablar ciertas cosas y hacer ciertas cosas es que esto es fuera de serie esto nunca se ha visto nunca se ha oído que un hombre haga esto y eso es lo que hace de Cristo un ser extraordinario yo creo que así como creemos en la divinidad de Jesucristo es casi igual de importante creer en su humanidad la gente algunos pues de todos modos uno se se enamora de ese Cristo Dios de ese ser sobrenatural pero no olvidemos que a nosotros no nos servía solo divinamente él para que nos sirviera a nosotros tenía que ser humano porque hasta la redención dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre así que si él no hubiera derramado su sangre nosotros estaríamos perdidos esa tendencia a creer solo en la divinidad de Jesucristo se llama docetismo eso es una herejía una herejía en que cree que Cristo es solo como una ilusión que el cuerpo de Cristo no era carne real que la sangre de Cristo no era sangre real que su sufrimiento no fue un sufrimiento real que el hambre que tuvo no era hambre real y que su muerte no fue real pero entonces no tenemos nada pero la Biblia dice que él fue hecho conforme a nuestra semejanza para poder llevar muchos hijos a la gloria dice que sufrió como nosotros para tener misericordia de todos y esa esa vivencia de Cristo de la condición humana es la que lo habilita para ser nuestro Redentor porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado entonces nosotros necesitamos tener claro que la creencia en la humanidad de Jesús es tan importante como creer en su divinidad porque si tú lees la carta de San Juan en esa carta lo que se está atacando precisamente es eso dice el que no cree que Jesús es venido en carne es un anticristo y llega a decir que no le llames ni hermano ni lo recibas en casa cuando se refiere si no trae esta doctrina no se refiere a otras doctrinas se refiere a esa a que Jesús había venido efectivamente en carne así que creo que las consecuencias de creer en Jesús como humano son tan maravillosas y tan saludables como creer en la divinidad porque es que él es las dos cosas yo necesito creer en el divino y en el humano porque como divino me sirve y como humano también si no muere por mí no me sirve y resulta que Dios en su esencia no puede morir así que la única manera en que él podía morir era asumiendo la naturaleza humana y en esa murió murió por todos y por cuanto era Dios él se levantó a sí mismo de los muertos levantó su propio ser humano así que creo que es importante que nosotros comprendamos la humanidad y la divinidad de Jesús ¿Qué van a encontrar los oyentes la próxima semana Manuel? Bueno vamos a reafirmar la idea de la humanidad de Jesús y vamos a hablar del problema que se planteó en la iglesia primitiva tratando de explicarse a Jesús el hombre Gracias por sintonizar la palabra gota a gota esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual escríbanos a la nueva radio ipuc arroba gmail punto com un momento de la vida y dejarnos y dejarnos y dejarnos Gracias.